Cuando es la primavera De colores, de colores son los pajarillos que vienen de fuera De colores, de colores desde el arcoíris que vemos lucir Y por eso los grandes tambores de muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes tambores de muchos colores me gustan a mí De colores, de colores brillantes y bellos se viste la aurora De colores, de colores son los mil reflejos que son las tesoras De colores, de colores desde el arcoíris que vemos lucir Y por eso los grandes tambores de muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes tambores de muchos colores me gustan a mí La gallina, la gallina con su caraqueo, su sacaraquea El pollito, el pollito con su pido frío y su pido mar El gallina, la gallina con su pido frío y su pido mar Y por eso los grandes tambores de muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes tambores de muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes tambores de muchos colores me gustan a mí De colores, de colores se viste en los campos en la primavera De colores, de colores son los pajarillos que vienen de fuera De colores, de colores desde el arcoíl que vemos lucir Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí